Mi nombre es Alejandro Josué Rodríguez, integrante del grupo número 2 de lenguaje de programación. La parte que me tocó explicar a mí para la defensa del proyecto es cómo realizamos la función para hacer una factura como podemos ver lo primero declaramos como flotante factura después declaramos estas cuatro variables que nos van a ayudar para hacer las operaciones que podemos ver aquí abajo que ya lo vamos a explicar esto aquí declaramos como entero suma precio cantidad y revisión la visión la igualamos a 300 porque este es el precio establecido de lo que vale la revisión después está este arreglo repuestos vemos la tabla aquí de la línea de los productos cantidad de repuestos precio de compra y precio de venta usamos estos estas funciones para todo el proceso luego nos vamos a llamamos nuestra variable repuesto como le queramos decir y pedimos que al cliente que ingrese el repuesto a comprar va lo ingresa después ingresa la cantidad del mismo ingresa el precio y se le añade el coste de la revisión que estaba establecido anteriormente y por último le sale el total a pagar de cuantos sería y eso sería todo bueno aquí lo que voy a explicar es la función muestra un vehículo esta función lo que hace es que cuando le sale al menú y le den opción 6 va le va a pedir el número de placa ya que ese es lo que hace el vehículo distinto de los otros porque puede tener el mismo nombre de dueño puede ser la misma marca y modelo pero ya que la placa se obtiene una diferente entonces lo que vamos a hacer lo que hicimos fue hacer un for mirado para que se repita esto porque vamos a tener una decisión simple que lo que hace la decisión simple es que cuando el número vehículo que esta es la variable donde guardamos el número de placa se iguala a dos vehículos que tiene que estar en la posición 0 porque esa es la columna de las placas y va a ir aumentando entonces cuando encuentre la placa lo que vamos a hacer es que a fila la vamos a poner el valor de ahí que significa que en esa fila va a estar nuestra placa y después lo único que hacemos va a ser imprimir el dato cada dato del vehículo por eso aquí cuando tenemos datos vehículos solo ponemos fila que ya la tenemos donde esta esta placa que es de este vehículo y solo ir aumentando el J que se lo para el J es la placa del vehículo el nombre del cliente el modelo del vehículo la marca del vehículo bueno mi nombre es Ruzo Herrera y pues yo voy a explicar lo que es esta parte aquí de lo que es nuestro proyecto número 3 y pues para empezar usamos aquí un void que esta es la función para cambiar el estado del vehículo entonces aquí declaramos tres variables que son fila, columna y cambio aquí pues se nos va a imprimir una pantalla que dice ingrese el nuevo estado del vehículo y aquí pues se nos va a guardar el estado de nuestro vehículo cuando el usuario ingrese el nuevo estado del vehículo después de haber sido arreglado y todo eso pues aquí lo vamos a ingresar y bueno ya aquí usamos mencionamos lo que es el dato del vehículo que eso viene siendo parte del arreglo del arreglo que esta aquí arriba aquí arriba el arreglo tipo string de datos de vehículo donde donde se nos va a guardar el estado del vehículo el estado de vehículo que nosotros elegimos ingresamos la placa del vehículo al que queremos ver el cual es el cambio o el nuevo estado del vehículo entonces ahí se nos va a guardar en este arreglo ya una vez hecho este proceso se nos va a imprimir una pantalla que nos va a decir cual es el nuevo estado del vehículo que dice el nuevo estado del vehículo es y aquí pues nos va a leer lo que ya una vez hayamos guardado y bueno básicamente es lo que me tenía que explicar mi nombre es Alejandro José Rodríguez integrante del grupo número 2 de lenguaje de programación y la parte que me tocó explicar a mi para la defensa del proyecto es como realizamos la función para hacer una factura como podemos ver lo primero declaramos como flotante factura después declaramos estas cuatro variables que nos van a ayudar para hacer las operaciones que podemos ver aquí abajo que ya lo vamos a explicar esto aquí declaramos como entero suma, precio, cantidad y revisión revisión la igualamos a 300 porque este es el precio establecido de lo que vale la revisión después está este arreglo, repuestos vemos la tabla aquí de la línea de los productos, cantidad, repuestos, precio de compra y precio de venta usamos estas funciones para todo el proceso luego nos vamos a llamamos nuestra variable repuesto como le queramos decir y pedimos que al cliente que ingrese el repuesto a comprar va, lo ingresa después ingresa la cantidad del mismo ingresa el precio y se le añade el coste de la revisión que estaba establecido anteriormente y por último le sale el total a pagar de cuánto sería y eso sería todo hemos creado una clase llamada de inventario para estatus de inventario entonces hemos creado private y ahí hemos ingresado el estudio en repuestos el cual es nuestro arreglo donde ingresaremos los repuestos tienen siete filas y cinco columnas en public hemos puesto constructor llamado inventario entonces hemos creado la función mostrar inventario y dentro de ella hemos mandado a llamar al arreglo dentro de ese arreglo hemos ingresado manualmente nosotros los datos que va a llevar ese arreglo id de producto, cantidad, repuesto precio de compra y precio de venta lo hemos llenado aquí mismo en el código y hemos ingresado los for el for para i y for para j donde iba a ser igual a 0 punto y coma y menor que 7 ya que 7 son las filas y el i++ para el j igual j igual a 0 j menor que 5 ya que son 5 las columnas y j++ hemos ingresado el if else if para que para que en el arreglo se ingrese en los datos donde correspondan entonces una vez que j llegó a la 4 ahí va a ser un salto de línea y luego de eso va a volver para la fila 2, fila 3, etc entonces en la línea 207 hemos inicializado nuestra clase como ven guión bajo inventario le hemos colocado entonces tenemos un menú en el cual en la opción 2 nos muestra mostrar inventario entonces para mostrarlo como hemos inicializado con guión bajo inventario le hemos mandado a llamar guión bajo inventario punto mostrar inventario ya que esta es nuestra función que hemos nosotros agregado para mostrar el inventario entonces al copilarlo e ingresar e ingresar a la función 2 a la opción 2 perdón lo que saldrá es que nos saldrá todo el inventario completo entonces eso sería